¡Esa! ¡Wis! 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 ¡Zapaneo! 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 Guasito, guasón, tendrás que aprender Que en la vida no hay tutías ni tutorial para crecer Guasito, el caso del duente de la fortuna Que le quita la hambruna, ¿a quién le ayuda? Guasito, el plato tradicional de la abuela Chef cocinera de su propia escuela Guasito, la indígena que cultiva con pala Que ante los días tristes colorea con guipala Se la pone de bandada y si recibe una bala Recarne millones con la pachamama Guasito, la matraca de la morenada Que me viaja el traga, traga, traga los sonidos de los bandas Guasito, la salsa, guasito, papata Guasito, la salsa, guasito, la mamá Que guasito, que guasito Ay, que guasito, que guasito ¡Esa! ¡Eh! ¡Eh! ¡Zapaneo! 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 ¡Qué rico! ¡Zapaneo! 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 ¡Vuelve la salita, sabita! ¡Eh! Llama, llama, el viento que se escuche Llama, llama, se empodera el mapuche Llama, llama, antícucho de luche Llama, llama, si le molesta te escute Huacito, huacito, tendrás que aprender Que en la vida no hay tus días ni tutorial para crecer Huacito, huacito, tendrás que aprender Que en la vida no hay tus días ni tutorial para crecer Que guaso, que guaso, estar en tu programa Que guaso, gracias Sara y que guaso Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos, buenas tardes Muchísimas gracias por estar conectados con nuestra señal Con la señal de Bolivia TV Regresamos a nuestros viernes especiales acá en estudio Hemos intentado arrancar con esa fuerza que caracteriza a nuestros invitados Lo hemos logrado porque el ambiente se siente acá, se siente en el ambiente del estudio Y antes de arrancar, como siempre, quiero agradecer a todo el equipo que se encuentra tras cámara Que hace posible que podamos estar acá de lunes a viernes también a través de nuestras redes sociales En vivo, a través de Facebook De YouTube, pueden seguirnos directamente Y en caso de que tengamos que hacer una pausa por informaciones de último momento Igual van a tener el programa luego en redes sociales y en nuestro repriso Hoy estaremos realmente disfrutando de un programa mágico Es la primera vez que me enlazo con Alandino acá en estudio en vivo Después de seguirlo a través de varios meses Desde que lo conocí hace un año aproximadamente en redes Y ver su trabajo y ver cómo ha ido evolucionando Cómo ha ido madurando de una banda en otra Yo llegué acá evidentemente con el equipo con el que está trabajando desde hace algún tiempo Y con el cual también se van a presentar en concierto Muy prontamente le vamos a invitar para que puedan llegarse hasta este lugar Y disfrutar del espectáculo que los tres se llevan a escena Quiero darles las gracias por estar acá Bienvenido Alandino, gracias por estar acá Cris, bienvenido Gerson, gracias por estar acá Bienvenidos Gracias Muchísimas gracias Y pues una chochera poder ser parte de este programa tan lindo Poder tocar en vivo Tan jodido esas veces, ¿no? Tocaron en vivo en la tele y ahora estamos presentes Una chochera Y principalmente pues que desde la cultura justamente tengamos este nexo para poder charlarnos esta tarde Genial Tocar en vivo, sí Es una complicación para el sonidista que hace todo el esfuerzo El Edu está en estudio logrando que todo salga bien Aunque a veces aquí nos suene medio raro Si él nos dice que está saliendo bien hacia afuera pues todo está bien Vamos a hablar sobre ti, sobre todo, sobre el trabajo que viene realizando Cuéntame en primera instancia sobre tus inicios Luego vamos a ir pimponeando con los tres para conocerlos de cerca ¿Cuándo arrancas en el ámbito de la música? ¿Bien joven has arrancado? Sí, en realidad a los 19 años Hace unos 13 años más o menos Haciendo rap en la calle Netamente en la calle Rap en la calle, así Callejero siempre Callejero, netamente callejero Y ahí he conocido un grupo que se llamaba Marte Hemos formado un grupo de tres carnales Otros y otras amigas más eran como nuestros coristas, guitarristas Luego se deshizo el grupo Hemos formado un grupo de fusión, llama Catarsis El 2014 más o menos Igual, ¿no? Un proyecto que ha durado solo meses Y luego, bueno, ha venido esta onda de cultiva, ¿no? Que ha sido la banda Una banda con la que hemos estado cuatro años más o menos Desde el 2017 Hasta hace poco Hasta hace unos dos meses más o menos Pero en toda esta carrera Yo siempre he estado como que dándole énfasis a mis composiciones Composiciones, composiciones Y he tenido la fortuna que justamente en la calle Lo he conocido hace unos cuatro años En la calle lo has conocido al Cris Exacto ¿Y qué estaba haciendo el Cris? ¿Tocando cajón igual en la calle con sombrero? Ahí vivía Ah, no, está bien No, en realidad, bueno Claro, yo también trabajaba en la calle, ¿no? En realidad hemos, yo me he ido de mochilero Con dos argentinos Un brother, mi primo, Javier Moyano Ya Mi maestro también de la música y del delirio Y con su amigo de la infancia, Raúl Varela Que era un luthier Entonces nos fuimos de viaje con parlantes Herramientas para crear instrumentos, todo Y al volver, yo estaba un día en el Prado caminando Y veo que estaban rapeando en la calle Los amigos lustras Digo, qué guaso, me voy a acercar Y estaba el Alan ahí Él le había gestionado a los parlantes Él estaba haciendo la movida Ya Y justo dijo A ver, alguien que quiera rapear Puede venir, puede meterle Así Y yo estaba ahí Pues justo había escrito un verso Vamos Y le empecé a meter así Luego lo veía en varios eventos Al Alan ahí parado Siempre como que tratando de dar una mano Y digo, este es como que yo Así que siempre está tratando de Que todos los eventos salgan bien Qué bien, qué bien Y ahí un día pues ya hemos empezado con el cajón Me acuerdo que tocamos en un restaurante Ahí en San Miguel Con mi primo Y lo invitamos al Alan a rapear Ahí él vio que yo tocaba el cajón Entonces luego él me dijo Para mis temas de alandino Te animas a empezar a acompañarme con el cajón Y yo dije, bueno Hemos intentado un par de ensambles Y al final, bueno Yo tengo otros proyectos Entre esos un proyecto que se llama Paraíso Verde Con Gerson Y bueno, yo le dije al Alan Creo que tengo yo al músico indicado Para completar el trío Para completar el ensamble Qué bien, qué bien ¿Y qué significa tocar en la calle? Es guaso Porque creo que cada uno de nosotros Se puede dar su visión Yo como te digo Para mí es subirme a los micros Ganar dinero Pero a la vez entender la energía Y las vibras de la gente Porque eso me sirve también Para tocar en escenarios Me alimenta mucho A veces también hay que saber hasta dónde Porque hay gente que no le gusta Justamente los músicos callejeros Es guaso Con el Chris Desde el rap tal vez Sincronizamos en algo así Muy parecido Y cuando aparece el Gerson Es algo completamente igual Distinto Porque es un ensamble Que se forma a partir de una energía Súper mágica Imagínate así Yo no sabía también Que el Gerson tocaba en la calle Y después me entero Y digo Puta qué loco esto Así nos empezamos a conectar Son experiencias que luego Las recogen y las llevan a ustedes Al escenario donde estén Por eso me llama la atención Porque muchas veces Estamos en los espacios públicos Vemos artistas callejeros Y a veces como que no le damos Mucha importancia Porque decimos Bueno está trabajando Está buscando plata Pero tengo que llegar Porque voy a atrasarme Porque voy corriendo Sin embargo La persona que está ahí Que está esforzándose Para llevar adelante Lo que sabe hacer Y mostrarlo abiertamente También viene con su historia Tiene toda una historia Para llegar ahí Y por eso me interesa Saber las experiencias Por las que han pasado En las calles En tu caso Gerson ¿Cómo te ha ido? ¿De igual forma Si los has conocido a ellos O fue de manera diferente? No De mí ha sido una experiencia Bien Bien extraña Por ambos casos A Chris yo lo conozco Desde que teníamos 16 años 17 años Ya Y lo conozco Porque igual yo empecé Por mi lado Con una banda Y O sea Por cosas del destino Congeniamos con un mismo amigo Y Empezamos así A como que A intentar Todo lo que era la música ¿No? O sea Intentar ser músicos Intentar Expresar todo nuestro arte De una manera En que todo pueda fluir Dentro de lo que somos nosotros Y A partir de Cómo ha sido la vida Para mí Después de muchos años Lo he vuelto a encontrar a Chris Cuando ella estuvo de retorno De su viaje En la calle Y Yo estaba tratando de Un poco expandir mis horizontes A nivel musical ¿No? Tratar de Abrir un poco más la mente Y Ese día me acuerdo que quería Hacer algo diferente Y Por obra del destino Lo encuentro a él Y él me dice Yo también quiero hacer algo así Ya listo Nos encontremos Y listo Y hemos empezado como que Hacer los dos juntos Es el momento ideal Para Para enlazarse Yo creo que la vida es tan perfecta Que nos O sea Nos Da un encuentro Yo creo que Por así decirlo Igual perfecto Con las personas O con las cosas Con las que puedes topar Adecuadas en ese momento Claro que necesitas Y desde ese momento Puedes seguir adelante O sea Un camino lo hacen los pies Entonces Genial Tú sigues adelante Y de todo eso Que hemos ido avanzando Con la música Y ya lo conocí a la Alan ¿No? A la Alan lo conocí Igual de esa forma De Tengo un amigo Que está tocando En un lugar Que va a presentar Su videoclip Con una amiga más ¿Por qué no vamos ya? Y eso que estábamos así Entre amigos y redes Se va gestando Bueno Quiero antes de continuar Porque vamos a hablar De varios elementos Que ha mencionado En esta primera parte De la entrevista Invitarles al concierto Que van a tener ¿Verdad? Para que así Cristian se quede tranquilo Este no tan estresado Cumpla con su obsesión De dar a conocer ¿Dónde van a tocar? Y pueda estar más relajado Durante toda la próxima Muchísimas gracias A ver Adelante 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 Bueno querida gente hermosa Que está viendo este programa Los invitamos el día de hoy Al Hotel Celina Vamos a estar compartiendo De la sala afro boliviana Va a haber una coa Al inicio Desde las 7 de la tarde Y van a haber Distintos DJs Y ambientes musicales Ya saben Todos hoy en el Celina Hoy Bueno es hoy Yo los estaba mandando mañana Bueno ok Vayan hoy ¿Qué significa Me imagino para ustedes El estar tocando Con otros artistas Haciendo redes Más allá de la talla De la que venga El artista invitado Me parece muy lindo Porque muestra Un cierto espacio De digamos De maduración Como grupo Y como artistas El hecho de que Otros artistas Se quieran lanzar Con ustedes al escenario Cuéntenme sobre Estas experiencias Si porque justamente Creo que hemos transitado Con esa gente Que ahorita La sigue luchando Como nosotros De cierta manera Y están ahí Como que Con muchas ganas De compartir escenario Con nosotros Muchos todavía No tienen esa fortuna De poder Digamos Expandirse Y abrirse O llegar A distintos Escenarios A distintos lugares A radios A tele Otros sí Que son de nuestra tanda Igual Pero que La han luchado Incluso más duro Que nosotros Y están ahí Fuertísimos Están así Sacando hasta sus Varios hits Digamos en los medios Entonces estamos En este movimiento Después de la pandemia Se ha reactivado todo Y una de las conclusiones Que siempre sacamos Es que si no trabajamos A nivel colectivo O por lo menos No bajamos Digamos nuestros egos De artista Y entendemos Que somos seres humanos Que nos estamos apoyando Para con la gestión Nuestra autogestión artística Pues no vamos a avanzar mucho Es por eso Es por eso que creo Que los pasos Que estamos dando De poco en poco Están sirviendo Y pues felices Y agradecidos A toda la gente Que ha escuchado Este último tiempo Al andino Y que nos da su apoyo Nos van a ver Yo creo En Marte De aquí a un tiempito Ya a poco tiempo Así que Gracias Y muchas gracias A ustedes Qué bien Bueno Quiero aprovechar Antes de irnos Con el siguiente tema Hablar sobre las canciones Que los identifican Como grupo Ustedes no cantan Cualquier cosita Todas sus canciones Tienen un trasfondo Bien duro A veces En relación con el contexto Que estamos viviendo Pero me llama la atención Que todas las canciones Dicen algo más De lo que normalmente Una canción De este género Te puede decir ¿Por qué son tan sociales Ustedes? Siento porque Hemos nacido en esta sociedad Y no podemos obviar Ciertas temáticas Que son bien latentes Y que necesitamos Desde mi perspectiva Visibilizar Y lo trato de hacer De una manera O súper literal O en un sentido Un poquito más metafórico Depende de la canción Nos gusta utilizar mucho La cumbia El guayño Pero también somos rockeros Es el género Que de alguna manera Los representa En cierto sentido Exacto Por el momento Pero igual Todo muta Y la verdad Es que tenemos Los tres raíces Súper rockeras Y no sé Nos gustan muchas cosas Igual el mensaje Está ahí Porque Es grave Cada noticia Que vemos Es súper impactante Sin llegar lejos Del último caso Que está pasando De la niña de 11 años Que es algo absurdo Que no sabemos Cómo se da En este tiempo Y sigue una especie De oscurantismo Marcado de forma Así indirecta Que nos está afectando Y yo siento que Para eso está la música Para visibilizar Estos mensajes Se apoyan En ese recorrido Cris ¿A Cris le gusta Al Gerson también? Es decir ¿Están de acuerdo? ¿O es obligado? Se es quien bien guaso Una vez estábamos así Saliendo de tocar De un restaurante Con Ger Y entramos al restaurante En realidad Primero Nunca tocamos Porque entramos al restaurante Acuerdas de Zopacachi Y decimos Mire Hacemos esto Estamos promocionando Justo un evento Y nos sirve tocar En el restaurante Así El Cris justamente Ya tenía que estar En otro lado Y nosotros dos Ya la luchamos Entramos Y nos dice No la escucho No, disculpe No voy a poder tocar aquí La gente se molesta ¿Por qué? Disculpe Porque hace mucho ruido Y ahí un medio Súper amarillista Poniendo así Una muerte Y no sé qué En pleno restaurante Con un sonido Así Súper fuerte Y ahí nosotros Nos miramos y decimos Este es nuestro camino De las composiciones Este es lo que tenemos que hacer Sí desde la fiesta Pero con ese mensaje Y creo que va por ahí Qué bien Y al Cris no le molesta Al Gerson tampoco ¿Están de acuerdo Con esa línea así social En sus canciones? Sí, claro O sea, yo no lo veo Tanto como una línea social Marcada o algo así Simplemente Cosas que le afectan a uno Eso uno tiende A utilizar la música Muchas veces Como una herramienta De canalizar Y de transmutar Las energías Que te ocasiona Enterarte de lo que está pasando Entonces Nosotros también escribimos También letras En el segundo disco De Volver y Seré Cumbia Ya estamos, digamos Todos más inmersos En todo el tema De la creación Tanto musical Como en el tema De las letras Entonces yo creo Que es algo Que se complementa Siempre tratamos De complementarnos El uno al otro Y ser un equipo Que trabaja Qué bien Qué bien chicos Bueno Vamos a verlos en escena ¿Qué nos van a regalar? La siguiente canción Es uno de los primeros Hits urbanos De los alandinos Llamado Ají de lengua Para todas y todos ustedes Palmas a ver todos ¡Aquí de lengua! ¡Waikane, waikane! Palabra parlatzi nani Alzo la voz a los ruznodos ¡Gin sa charan! ¡Aquí de lengua! ¡Waikane, waikane! Palabra parlatzi nani Alzo la voz a los ruznodos ¡Gin sa charan! Un aplauso grande A la que te malhablas Si hablamos diferente No es porque estén suturadas Planten ¡Waikane, waikane! ¡Que se la meni la baba! Se la instale Más les vale Creo que era mamada Sentidas expresadas Como el típico discurso del politichero que al final Nunca cumple nada Encima los grafitis y el artista se suicida Y ni siquiera se distan de limpiar su cochinada Para callarnos no tengan que matar Porque si nos cortan la lengua por otro lado hemos de hablar Normal así es, no te llego a gustar El sentido del gusto también puede discriminar Aquí de lengua, huayjani, huayjani Palabra para si llani Al solamos a los urus Todos quinsacharani Aquí de lengua Huayjani, huayjani Palabra para si llani Al solamos a los urus Todos quinsacharani Invento al momento perfecto intelecto Me alimento del viento y de la música que es mi sustento Constante movimiento hago lo que siento Transmito sentimientos Cocino ritmo en fuego lento Y entiesto lo detesto Porque si no apesto Lo que hay lo comparto Sin miedo reparto De mi gente no me aparto más los pensamientos descarto De rizado a la gente que babisa Más sus pelos en la lengua se despeinan con la brisa Modernos oscurantistas dicen cedo ser machistas Más una minifalda rapidiendo los hechizas Aquí ve lo clásico al estilo garganta profunda Tapate el oído conservador y escucha Polico no no te llego que nada le prenda Cuando se acelera votando la pluma Desde que te crema valió la pena Aquí de lengua Guaycani, guaycani Palabra para la señana Aljo la voz a los urus todos Quimza charan Aquí de lengua Guaycani, guaycani Palabra para la señana Aljo la voz a los urus todos Quimza charan Si yo digo arte Ustedes dicen libre Arte Libre Arte Libre Si yo digo arte Ustedes dicen libre Arte Libre Si yo digo arte Ustedes dicen libre Arte Libre Si yo digo arte Ustedes dicen libre Arte Libre Arte Libre Aquí de lengua Guaycani, guaycani Palabra para la señana Aljo la voz a los urus todos Quimza charan Aquí de lengua Guaycani, guaycani Palabra para la señana Aljo la voz a los urus todos Quimza charan Allí Quimza charan El Quimza charan Los urus todos Los urus todos Quimza charan Todavía moriremos pobres porque el amor nunca nos faltó Amor a nosotros mismos y también amor a quien nos dio ¡Exa! ¡Ey! 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 ¡Rap! 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 Como decía Doña Flora, antes que se marchitara la vida No es una sola, existe la reencarnación Se nutría del sol, el viento, la tierra y el agua Y gritaba agradecida Y si un día ella tendría que abandonar este plano No llevaría nada del material que acumuló Sabiduría aprendida Y también lo he enseñado, es lo único que le sirvió Porque ella cree que en amar se encuentra la riqueza Y mientras uno ame más sin discriminar, más rico se volverá No moriremos pobres porque el amor nunca nos faltó Amor a nosotros mismos y también amor a quien nos dio Esa Amor a nosotros mismos y también amor a quien nos dio Nos transmitieron información de gratis y por montón nuestros abuelos Y los abuelos de sus abuelos, su poder de adquisición Nunca se comparó con el poder de su mente que en montaña subió Ahora debemos heredar para que nos vamos a quedar con tanta riqueza Más que todo espiritual a nuestros hijos, nuestros nietos Otro ser natural que la necesite para su existencia Ellos creen que en amar se encuentra la riqueza Y mientras uno abre más sin discriminar, más rico se volverá No moriremos pobres porque el amor nunca nos faltó Amor a nosotros mismos y también amor a quien nos dio No moriremos pobres porque el amor nunca nos faltó Amor a nosotros mismos y también amor a quien nos dio Ay, 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 bésame en la frente, mi luz Quiero volverme a un ser más consciente, mi luz Y saber que el dinero no me compre nada La vida misma lo que reflejamos en nuestras canciones Y quisiera hablar un ratito sobre cada instrumento Sobre el instrumento que hace posible, bueno, con los que se han venido acá Pero me llama la atención que del rap van a trabajar con un músico Que, digamos, hace sonar un instrumento tan clásico como este En el caso de la caja que viene de otro lado, ¿verdad? Y que evidentemente refleja ese enlace con la música afro Con la música árabe porque, bueno, los españoles lo toman de ahí Pero me llama la atención que ustedes han combinado todos estos instrumentos Quiero comenzar contigo, Cris, ¿por qué el cajón? Bueno, el cajón peruano se ha empezado como que a ganar un espacio muy grande Dentro de la música en general, ¿no? Hace un par de años ya puedes ver a gente de Estados Unidos Richie Cotzen, guitarristas, así que empiezan a sacar discos acústicos Estos discos acústicos venían acompañados de los patrones que tenían en la batería Entonces era como que, wow, ¿cómo lo hace? Y era con el cajón peruano que justamente te da esa posibilidad De tener el bombo de la caja y la caja de la batería El bombo de la batería y la caja Entonces digamos con lo que suena aquí Ah, claro Entonces puedes crear una batería, digamos Entonces, y luego tienes el güiro que puede ser como el hi-hat Y puedes crear una batería acústica A ver Claro, ya está hecha la fiesta, digamos Ya está hecha la fiesta Claro, con eso ya está hecha la fiesta, ¿no? La música se compone de ritmo, armonía y melodía Entonces tratamos de brindarle una experiencia completa a todas las personas que nos escuchan Yo me encargo del ritmo junto con la mano derecha del Alan que hace los rasgueos La armonía la hace la mano izquierda, los acordes y la melodía la tiene Gerson y el Alan con las melodías de la voz Entre los tres se las arreglan ¿Cuál fue la primera canción o el primer acorde que aprendiste a tocar con el cajón? ¿Te acuerdas la primera vez que lo has hecho? Sí, era Libertango de Astor Piazola ¿Te acuerdas? Claro, me acuerdo porque era súper difícil Porque era como que, ¿cómo me vas a meter eso al cajón? Los puristas se enojaban en Argentina A ver, ¿me puedes mostrar? Claro, era como que una movida así violenta que era Y era como que muy loco Y eso me ha llamado la atención, que sea cosas que a mí me vuelen la cabeza Y que a la vez genere cosas en la gente Muchos decían, no puede ser, es increíble Y otros decían, eso no es música Astor Piazola No te lo permitimos Tranquilos, ¿verdad? Te daría uno Es parte del mensaje que queremos dar con los chicos Que la música es música Claro, claro Tú puedes hacer lo que quieras Y si tratas de estudiar y la ejerces Puedes volver, cualquier canción la puedes volver cumbia Cualquier canción la puedes volver metal Hay temas de Britney Spears en black metal Oops, I did it again Y también nosotros hacemos de todo Hacemos Mamá I don't wanna die Sometimes we... Todo puede ser todo Ese es el mensaje Hace lo que quiero Claro Qué bien, qué lindo En el caso tú y Alantino, con la guitarra te las reglas Es decir, le das con toda la guitarra ¿Cuánto aprendiste a tocar guitarra? ¿Quién te enseñó? ¿Cómo fue? Mi papá Mi papá ahí desde Guahuita Él siempre tocaba cuecas, guaiños Ah, sí Taquiraris, digamos Entonces ahí yo estaba ahí chocheando, escuchando, escuchando Y tocaba un poquito ¿Y con qué empezaste? ¿Con qué género? Me acuerdo, en las puertas de un jardín, del dúo, un dúo yungueño No me acuerdo cómo se llaman Pero son súper famosos, ¿no? Son antiguísimos Y fue la primera canción con la que... La primera, quieres que la toque Claro, por favor, se les estoy preguntando para ponerlos a prueba Aunque se me vayan del plano un ratito, no hay ningún problema Pero tienes que cantar Espera, espera A ver, te va a ayudar, Cris Yo estoy aquí amarrado en esta silla En cualquier rato ya me salgo a bailar A ver, a ver, un pedacito Ahí va Vamos a ver las dotes de Alandino, el rapero, con guitarra En las plantas de un jardín, triste me puse a llorar Como si las flores fueran remedio para olvidar Como si las flores fueran remedio para olvidar Fuiste mi primer amor Tú me enseñaste a querer Yo no quiero aprender Que capos que son, mira Me sorprendí, me sorprendí un montón Después de verlo rapear ahí en su casa Sin camisa Diciéndole a la gente Por favor, reproduzcan el video Para poner esa plata, hacer mi disco próximo Y verlo tocar No creo que ahorita es como Wow, no es el mismo chico Ah, está sin camisa, está chequeando No, no lo estaba chequeando Estaba haciendo mi trabajo periodístico Ojo, no, no confundamos En el caso tuyo, Gerson Cuéntame, ¿por qué este instrumento y no otro? Mira, la verdad es que yo este instrumento Lo he agarrado de una manera Creo que natural Ya Yo nunca, digamos, ni de chiquito Tenía pensado tocar la flauta No había nadie en relación con la música Nadie relacionado con la flauta Nadie, 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 nadie Pero a mí siempre me gustó Digamos, en mis ratos de ocio Cuando era niño, niño, bien niño Digamos, sí me gustaba salir todo Pero lo que me gustaba mucho Era agarrar la flauta dulce del colegio Y toda la música que escuchaban mis papás Yo me ponía a tocarla Toda la que escuchaban tus papás ¿Qué escuchaban tus papás en esa época? Clásicos de... A ver A ver, Pink Floyd, no sé Ya Escuchaba ¿Y alguno de ellos los lograste sacar con la flauta? Sí, o sea, de chiquito Más que el trabajo de querer sacar O sea, que igualito era el ocio, ¿no? Era... A ver si me sale Para perder, como se dice Para perder el tiempo, lo sacaba, ¿no? Entonces, ya más adelante Que con un amigo Conocimos una banda Muy, muy... O sea, que nos Nos marcó demasiado Y en esa banda había un flautista Traverso, ¿no? O sea, estaba con la flauta Traversa Y yo quedé así O sea, no era que tanto me llamaba Pero decía, oh, interesante Lo hace Sí, y mi amigo me decía Pero mira cómo, mira, toca el violín y la flauta juntos Hacen como una mezcla del folk Y no sé qué ¿Por qué podemos hacer los dos juntos? Quiero que me hagas algo de lo primero que tocabas cuando eras enanito Antes de aprender Antes de saber cómo funciona la música Por ahí te toca a los pollitos Está bien Pero es factible también Los pollitos dicen Algo mejor de Paganini Algo de... No, no le voy a hacer eso Quiero que toque lo que le mueva a él Y lo que le ha ayudado a crecer Desde esos primeros momentos Que son realmente inolvidables Uno siempre se acuerda de la primera canción Que hizo, que le tocó, que le marcó Y a ver, ¿nos puedes ayudar con ese recuerdo? La primera canción que aprendí Así, porque yo no estaba en conservatorio Nada, entonces es como que todo... De forma autodidacta, claro, perfecto, adelante Es una canción que se llama Molinos de Viento Ya Que es de Mago de Oz Y es una de las canciones que... O sea, la primera que aprendí en esta, ¿no? En esta... A ver, te escuchamos Sacado de música, por favor, de fondo Mira, qué lindo Mira lo que te acompaña ¿Qué pasó? Mira, ya se me pegó la palabra Sí Muchas gracias, chicos Bueno, vamos a salir con música, ¿les parece? Los hemos traído aquí para explotarlos musicalmente Tienen que pararse aquí adelante, ¿verdad? Porque toca más cumbia Más cumbia Más cumbia La cumbia es un instrumento de rebeldía Realmente súper lindo, súper interesante Porque tiene mucha fuerza Y logra aunar a mucha gente en un mismo espacio Independientemente de la cultura de la que vengamos La cumbia nos reúne Así que vamos a escuchar la próxima ¿Qué nos van a regalar? La siguiente canción se llama Harto y barato Harto y barato Y sobre todo que sea consciente A ver, a ver, a ver, a ver, a ver Pase casera y casero Hay comida y bebida refrescante Y también caliente Harto, barato Y sobre todo consciente ¡Ey, ey, rebebebebe! ¡Esa! ¿Cómo estamos? A la gente que está mirando Bolivia TV en la casa Sí, sí ¡Ey, ey, 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 ey! Te llevo un instrumento Te dijo no desperdicies ni un bocado Así también le han enseñado Sin siquiera saber por qué Si preguntabas que este decía Juegos desinformados desde que A Conan le ponen tapomas del estómago Complicita con los de la corona Son terroristas armados Y animales matan por doquier Le ponen hormonas rápido y gordas Y como no los clonan Explotadores de vida como Burger King y KFC Quiero comer arte y barato ¿Eh? Quiero comer arte y barato ¿Cómo? Quiero comer arte y barato ¿Eh? Quiero comer arte y barato ¿Cómo? Quiero comer arte y barato Pero sobre todo Que sea consciente Por eso te propongo un trato Hagamos que todo Que todo el mundo siempre Quiero comer arte y barato Pero sobre todo Que sea consciente Por eso te propongo un trato Hagamos que todo Que todo el mundo siempre Trato de no ser un asesino Porque matió el cuerpo el vino Vino, vacuno, bovino Y si no me entiende pena por usted ¡Hay aumento al albino! ¡Claro que sí, chichas! ¡Aquí está tu yapita! Con santo asesino Con santo asesino Fallen asesinos Y el ser humano mucho asesino consume No es un asesino No es un asesino Coca-Cola asesino No es un asesino Y el ser humano mucho asesino consume Quiero comer arte y barato Pero sobre todo Que sea consciente Por eso te propongo un trato Hagamos que todo Que todo el mundo siempre Quiero comer arte y barato Pero sobre todo Que sea consciente Por eso te propongo un trato Hagamos que todo Que todo el mundo siempre Quiero comer arte y barato Quiero comer arte y barato Harto y barato Harto y barato ¡Aquí está tu yapita! La próxima consulta que quiero hacerles chicos Tiene que ver con el ambiente Que hoy vivimos musicalmente Sobre la base del género Que ustedes practican Me llama muchísimo la atención Que la mayoría de los jóvenes Que hoy están haciendo Esta mezcla entre rap, trap, cumbia Y otros géneros reggaetón Que se van mezclando Tienen mucho que decir Y mucho que mostrar Y creo que a veces Desde el ámbito de la prensa O de otros espacios de comunicación Son los que menos aparecen Seguimos todavía yendo por la línea De lo tradicional De lo conocido De los de hace 30 años Y dentro de unos 10 años ¿Cómo vamos a contabilizar La historia de lo que hacen hoy Si no los estamos viendo? ¿Qué consideran ustedes? ¿Cómo lo ven? A ver, ¿Quién quiere hablar? ¿Quién tiene aire para hablar? Alandino, ¿te han mirado a ti? Gris Estamos respirando Todavía calmándose un poco De arte y barato Rapea rapidísimo este chango No sé cómo no se queda sin aire En medio de concierto Claro, en esta canción Está el doble tempo a full Es una técnica de rap Y bueno Conforme a lo que nos decías Yo creo que hoy por hoy La música ya directamente Es un solo género Ya es muy difícil Encontrar gente Que esté haciendo música Pura Pura Como el amigo de aquí De canal Que tiene su grupo de cuerdas Que tratan de rescatar La esencia Del sonido de la madera No conectan ni siquiera Las guitarras Con electricidad Sino a través de los micrófonos Está bien que haya todo Está bien que haya todo No puede haber solo puristas Y solo delirantes Que mezclen todo Tiene que haber de los dos Entonces yo creo que Hoy por hoy Estamos viviendo Una revolución musical Donde ya nadie Estaba haciendo un solo género Antes el que hacía reggae Incluso hacía un solo tipo de reggae No, mi banda es de roots reggae Que es el lentito No, mi banda es de rock steady Mi banda es de ska Mi banda es de ska punk Ahora todo es de todos Y eso mismo vemos en los festivales Donde antes que nosotros Toca una banda de punk Antes de ellos Toca una banda de De todos los géneros De metal, de reggae Entramos nosotros con la cumbia Y nuestra cumbia No es solamente cumbia Es cumbia urbana Cumbia delirante Tiene de todo un poco Arandino ¿Qué dices? Yo creo que justamente eso Estamos en un proceso De desaprender Lo que nos han enseñado En estas últimas décadas Que es estar estructurado Músicamente solo para con un género Y lo peor Que nos han enseñado En algunos géneros A odiar al otro género Claro, a competir Exacto Incluso hay una diferencia De clases entre géneros Eso es muy muy fuerte Para con la cumbia Es una de las situaciones Más marcadas Mayormente A la cumbia Se conocía Para gente O solamente Que vive en el campo O que está migrando Del campo A la ciudad O gente de zonas periféricas Y ahora la cumbia Se ha universalizado Así como el folclore andino Que ahora llega A tantos lugares del mundo Entonces yo creo Que es importante Adaptar Adoptar Estos géneros Y pucha Enriquecerlos Si es que se da Así el caso Con ciertos contenidos Un poquito más Llamémosle No le llamaría conscientes Le llamo Contenidos que realmente Nos resuenan En el fondo De nuestra mente Corazón Alma Y pa Sale Que sea algo más que cantar Ahí vamos con quizás El concepto de lo social El hecho de que ustedes Estén hablando De temas Que tienen que ver Con lo que vivimos diariamente Con el tema de clases Por ejemplo Con el tema económico Con el tema de medio ambiente Que es uno de los elementos Que más ustedes resaltan En sus discos Me parece que hay una conciencia Del artista Del lugar donde está parado Y eso se agradece Porque normalmente Desde el arte Ha habido una separación En los últimos años De muchos representantes Que dijeron No, vamos a hacer otra cosa No nos vamos a ir por ahí No queremos que haya Esa relación directa Sin embargo Yo les agradezco muchísimo Porque es un género Que es muy pegajoso Se pegan muy bien Las canciones La puedes repetir Yo les decía Ají de lengua Me parece un tema buenísimo Y eso gusta Y va al mismo tiempo Con esta modernidad Que tiene tanta información Al mismo tiempo Me parece buenísimo Así es que nada Los felicito Me alegra muchísimo Que estén trabajando Por esta línea Chicos de verdad Y quiero saber Que se viene como proyectos Que tienen en mente hacer Que vienen A ver Se vienen cositas A ver esas cositas Se pueden hablar De esas cositas Tal vez voy a explicar Que es lo que se viene En el siguiente álbum A ver Gerson te toca hablar Dice Alandino No pues Bueno Lo que viene ahora Es un material nuevo Que tenemos con Alandino Es un material Totalmente esencial La esencia de los otros tres Ya Que va a ser explorada Para el público Genial Al fin y al cabo Creo que la música es eso Es la exploración De la locura del alma Para amoblarse A las emociones más íntimas Del ser humano ¿Y para cuándo va a estar? Nosotros estimamos Que esté para antes de carnavales Antes de carnaval Antes de carnaval Así como para que se revienten Con ustedes ¿No? Sí Y también la presentación De un videoclip De un videoclip De un videoclip Que está Que va a estar En boca y en ojos de todos Genial Bueno Aquí tienen las puertas abiertas Para presentarse cuando quieran Para traer sus materiales Cuando quieran Sé que ustedes No necesitan tanto a la prensa Para trabajar Porque tienen su nicho Tienen su grupo Y me parece buenísimo Pero las puertas abiertas Para presentarlos cuando quieran Muchísimas gracias Por haber venido A los tres Muchísimas gracias Y es óptimo Siempre lo repito A todos los medios Que se abren A hablar sobre este tipo De contenidos Sobre sí la fiesta Pero a la vez propuestas Un poquito más distintas Agradecerles De corazón Que no solamente sea Llegar y Toca y andate Sino gracias No es así aquí Exactamente Gracias por estar ahí Por lo que Por esta apertura Por este tiempo Para charlarnos Para conversarnos Que creo que es Lo que más nos falta Más que todo Ahorita que necesitamos Así estar Psíquicamente Y en el alma Así tranquilos Porque se vienen cosas ¿Quién sabe? Imagínense Se ha venido una pandemia Hace unos meses Nunca se sabe Lo que va a pasar Y siempre es bueno Conversarnos Charlarnos Compartir Hacer el tinku ¿No? Y conocernos Conocernos en nuestra diversidad Reconocernos ahí Bueno chicos El último tema ¿Les parece? Bueno vamos Con ella nos despedimos Es la última canción Que nos van a presentar Yo no voy a decir el nombre Ellos que lo digan Porque bueno Me parece un poco Un poco dura decirla Fuera de contexto Espero que sean los chicos Los que la canten en vivo Recuerden que nuestro programa Completo pueden encontrarlo En redes sociales Y que nos reencontramos El lunes A partir de las 16.30 Con información cultural Como siempre Ha sido un gusto Saberles acompañado Esta tarde Y nos vamos con música Junto al andino Saber ¿Lo que es un partido Discriminado? Pues esta canción Va dedicado A quien te ha discriminado Si tu viejo es zapatero Normal carnal El mío es afilador Desde el niño Menospreciado Solo por ser niño Hasta el anciano olvidado Desde la niña Que en vez de barri Suela con carritos Hasta la anciana pagana Que no cree Es un grito Desde los perros Que no son de raza Disque ordinarios Hasta los tibur Que son estigmatizados Desde el indígena Que no habla castellano Desde el gringo hippie Que lucha contra el empresario Desde el cafetino Que se expresa diferente Hasta el rapero Que es tachado Como delincuente Desde la embarazada Que esa fuerza Le rompe la fuente Hasta la encarcelada Por decidir Desde quien es violentada Solo por tener vagina Hasta el hombre Que explora su esencia Desde la mujer Que no le da la gana De mostrarse fina Hasta los travesis Que se ganan el pan Una mano arriba La gente reprimida Que quede fiesta Y también protesta Una mano arriba La gente oprimida Que tiene una propuesta Para continuar Una mano arriba La gente reprimida Que quede fiesta Y también protesta Una mano arriba La gente oprimida Que tiene una propuesta Para continuar Discriminamela Esta Discriminamela Esta Desde las perras Violadas Por el machismo Hasta las demás especies Víctimas del especismo Desde el vegetariano Atacado con sí mismo Hasta quien Con convicción Se vuelve Desde la sema Pobrera Tratada Como una cualquiera Hasta quien es PCD Desde quienes son Maltratadas Solo por ser morenas Hasta las esclavas Explotadas Desde quien vive En su burribio Gente de pobla Hasta quien asume Sus privilegios Y se cuestionan Desde quienes se drogan Por escapar de su realidad Hasta los anarquistas Disconformes Su majestad Del orgánico Sustituido Por transgénico Hasta los LGTB Y cualquier otro género Desde los refugiados Que de su tierra Deben migrar Hasta los que bailan Este cumbia Una mano arriba La gente reprimida Que tiene fiesta Y también protestar Una mano arriba La gente oprimida Que tiene una propuesta Para continuar Una mano arriba La gente reprimida Que quiere fiesta Y también protestar Una mano arriba La gente oprimida Que tiene una propuesta Para continuar Discriminamela Esta Discriminamela Esta Discriminamela Esta Discriminamela Esta Esa ¡Qué rico! Discriminamela Esta Discriminamela Esta Discriminamela Esta Discriminamela Esta A ver toda la gente en su casa saltamos Normal carnal, el mío es afilador Al andino en la casa, son y fúm Gracias por ver el video